Las obras del nuevo Centro de Salud de las Chapas, que multiplicarán por 5 la superficie del actual consultorio hasta los 527 metros cuadrados, estarán concluidas a final de año, según ha avanzado la alcaldesa durante una visita a las obras. Muñoz ha manifestado que una vez finalizadas las actuaciones, será la Junta de Andalucía la que dote del material y el personal a las instalaciones. El consultorio que hay en la Chapas era, y lo sabíamos, insuficiente para la población. Estamos hablando de entre 4 y 5 mil cartillas. Cartillas es, imagínense, por familia. Estamos hablando de que los médicos no solamente tenían una carga de trabajo donde el espacio que tenían habilitado para eso era insuficiente, sino que desgraciadamente al no haber sitio, las especialidades estaban en otro centro de salud, en este caso en Albariza. Vamos a tener aquí un centro de salud de verdad. El centro será de una sola planta, aunque las infraestructuras complementarias de conexión e integración con los espacios y servicios públicos existentes, prevén la posibilidad de realizar futuras ampliaciones.